Lo que vemos muchas veces es que entras a un restaurante y lo que te apetece es comerte dos pinchillos, un vino, una cerveza o un refresco, te dicen, no, no te puedes sentar. Para todo esto, a la barra. Todas esas restricciones de los locales, ¿están por ley contempladas? O tú, como consumidor, puedes decir, oye, yo voy a comer, aunque sean dos tapas, me quiero sentar. No, no, es muy, muy difícil que una ley llegue a hilar tan fino. Bueno, evidentemente, yo puedo almorzar o cenar con un par de tapas o con una incluso en determinados momentos y no pasa nada. No me pueden decir eso no es cenar. ¿Qué es cenar? Pedirte un plato grande, pedirte dos, pedirte tres. Otra cosa es que en la hora de la cena vayas a sentarte y te pidas exclusivamente un refresco y el aperitivo, las aceitunas que te ponen y te cobran, evidentemente. Eso, hombre, también es una tomadura del pelo al responsable del establecimiento que está ahí para hacer dinero de buenas maneras y por eso hay que respetar, evidentemente, horas en las que es lógico que en un bar, en un restaurante incluso, te puedas estar sentado un buen rato tomando tu café o un refresco y horas en las que lo lógico, lo prudente, es asumir que es momento para almorzar o para cenar. Oye... Pero depende, depende, que hay establecimientos donde no pasa absolutamente nada. Repasa con nosotros esos clavos que te meten en algunos establecimientos y que resultan de lo más extraños. A veces te cobran por pasarte el filete un poquito más, otras veces te cobran por el cubierto. Y yo te pregunto, si me cobran por el cubierto, ¿me lo puedo llevar? Ya que me lo han cobrado, me han cobrado cinco euros, me parece un precio razonable, ¿no? Otra cosa es que merezca la pena llevarnos ese cubierto, pero no, no puede. El pan, el pan sí lo pueden cobrar y lo habitual es que ponga pan y cubierto. Lo segundo sobra, pero el pan lo pueden cobrar siempre que venga, insistimos, en la carta. En la carta tiene que aparecer absolutamente todo detallado, desde las aceitunas o el aperitivo que te sirva, hasta el precio del pan por comensal, los cubiertos no lo pueden cobrar, el mantel tampoco. Había un sitio hace poco que trascendió como habían cobrado el servicio de lavandería de los manteles. Disparate, ya solo faltaría que nos cobraran, por ejemplo, por la servilleta. No tiene sentido, pero hay quien se intenta pasar, sobre todo en zonas de mucha afluencia turística, donde el cliente rota mucho es la única vez que va a ir en su vida a ese establecimiento y le intentan timar de alguna manera. Seguro que donde hay otro tipo de clientela no intentan por ahí tomarnos el pelo cobrándonos, por ejemplo, por la limpieza del mantel.